Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva cápsula cultural y literaria de las Bibliotecas de la Cámara de Diputados. Sólo una cosa no hay, es el olvido, Dios que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está, los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía. Y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria, el universo, no tienen fin sus arduos corredores, y las puertas se cierran a tu paso, sólo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores. Jorge Luis Borges No estoy seguro que hayamos entrado simultáneamente, vuelvo a dar la bienvenida, muy buenos días, muy buenas tardes a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva cápsula cultural y literaria de las Bibliotecas de la Cámara de Diputados. Mi nombre es Juan Ignacio Alvarado, es un verdadero placer estar nuevamente, como todos los lunes, frente a ustedes, compartiendo esta charla que ahora proponemos sobre la narrativa de Gonzalo Celorio, acá perdónenme, hay un error, hay una errata, disculpenme, es totalmente atribuible a mí, en el título de esta cápsula, una disculpa pública, por favor, dice la escritura contra el olvido en la narrativa de Francisco Celorio, debiera decir la escritura contra el olvido en la narrativa de Gonzalo Celorio. Gonzalo Celorio, que es un académico en múltiples facetas, Gonzalo Celorio, que es por supuesto académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, que llegó a ser en algún momento director de la misma Facultad de Filosofía y Letras. Él es en estudios de letras hispanoamericanas, estudios de maestría y doctorado en letras hispanoamericanas, y que también es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, correspondiente también de la Real Academia de la Lengua Española. Como académico ha escrito varios ensayos sobre literatura barroca y neobarroca en América Hispana. El tema de su tesis está centrado en la obra narrativa de Alejo Carpentier, en todo el universo de Alejo Carpentier, él siendo un, como él mismo ha confesado en múltiples ocasiones, el propio Gonzalo Celorio nos ha dicho que es un ferviente, hasta algún momento de su historia, un ferviente seguidor de esta Cuba de la Revolución, era un admirador profundo de la Revolución Cubana, el que viajó en varias ocasiones a la isla del Caribe, siendo él mismo descendiente de una ciudadana, de una persona nacida en la isla, como lo fue su madre, y a la que va a dedicar no solamente algunos de sus principales ensayos, sino además va a dedicar una novela a platicarnos sobre la historia de su madre y de sus tías, las hermanas de su madre. Y también, ya en su última novela, nos va a hablar justamente de la historia de su padre, la historia mucho más misteriosa para un Gonzalo Celorio que fue descubriendo, por testimonios de sus hermanos mayores, él siendo uno de los últimos hijos de un matrimonio que tuvo trece hijos, él era el doceavo hijo, entonces con sus hermanos mayores se entera de gran parte de la historia de la familia de su padre, que fue un inmigrante español-asturiano, específicamente en México, y que lo va a, como decíamos hace un momento, lo va a relatar esta historia que en mucho es muy misteriosa, porque su padre no hablaba mucho sobre su relación con sus otros hermanos, y tampoco habló mucho de su, de la historia, de los orígenes de su propia familia de un, del abuelo Emeterio, por ejemplo, de Gonzalo Celorio, que sale muy joven para nunca más volver de la madre tierra, de la madre patria, perdón, en un pueblito de Asturias, y que simbra, y que como muchos otros coterráneos españoles, en la ciudad de México, hace fortuna, se va a viajar a buscar las Américas, y logra salir adelante con un, con un negocio de, de bebidas alcohólicas, como lo era el pulque, en aquellos inicios del siglo, del siglo XX, en la ciudad de México, como decíamos hace un momento. Bueno, y entonces tenemos, en el, en el caso de Gonzalo Celorio, dos grandes novelas, una, que es, El metal y la escoria, donde relata, eh, eh, la historia de su familia, pero de la estirpe española, de la estirpe de, 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 de la familia paterna, cuando mucho tiempo antes, estaba ya publicada, esta otra novela, Tres lindas cubanas, en donde relata, la historia de la familia materna, que, y, y, contemporáneo a todos estos escritos, aun cuando fueron publicados en diferentes momentos, eh, tenemos varios ensayos, que han sido recogidos, muchos de, de, de la obra de Gonzalo Celorio, son sus, sus propios, eh, ensayos, en especial, uno en el que recoge, parte de esta, de estos relatos, que después se van a convertir en, en novelas, sobre todo de Tres lindas cubanas, está, ya en la primera parte, de ensayo de Contra Conquista, del propio Gonzalo Celorio, que inicia, con, justamente, la primera parte de, de este, de esta recopilación, de ensayos, se llama Narrativa Cubana de Adentro y de Afuera, donde nos va a dar cuenta, de su procedencia, de su, de su ascendencia cubana, y, justamente, en el primer ensayo, lo va a dedicar, a su abuela, Lichi y las tías, Virginia Millán, mi abuela materna, nació en la ciudad de La Habana, a finales del siglo XIX, cuando Cuba era todavía una provincia, del viejo imperio español, que estaba a punto de, de desmoronarse, ante, ante, la inminencia, del nuevo imperio norteamericano, aunque provinciana, era española, por partida de nacimiento, pero cubana, cubanísima, por la brillantez de su mirada, la anchura de sus caderas, y la insurgencia de su temperamento, apenas contenido, por Santa Bárbara y Changó. Virginia Blanco, mi madre, nació en Cuba, no nació en Cuba, sino en Santa Cruz de la Palma, digamos, en el camino entre España y Cuba, o entre Cuba y España, según se vaya o se venga. Nació en Islas Canarias, por casualidad, durante un viaje, que hicieron mis abuelos a Europa, y que duró, como duraban entonces los viajes transatlánticos, varios años. Pero en Cuba, transcurrió su infancia y su primera juventud. Ahí fue tocada por la gracia del acento habanero, que no perdió hasta su muerte, más de medio siglo después de haber dejado el resplandeciente cielo de Cuba. Ahí conoció a mi padre, una calurosa tarde de abril, a la salida del signo de Tosca, que estaba al lado de su casa, en la calzada de Jesús del monte. Ahí se casó con él, que a la sazón desempeñaba un cargo subalterno en el consulado de México, y ahí nacieron mis tres hermanos mayores. Mi madre era cubana, pues, y de tal manera lo era, que los 80 kilos que yo peso, 40 por lo menos, son cubanos. Cada vez que voy a Cuba, irremediablemente pienso que yo mismo hubiera podido nacer ahí, como mis hermanos mayores, si un accidente sexenal totalmente fortuito no hubiera hecho que mi padre regresara a México definitivamente. Quizá por eso me reconozco en los ojos de los cubanos, en sus ademanes, en sus gestos, en sus palabras, y hasta en el acento, porque al primer mojito se me atragantan las heces y se me licúan las cerres de la boca. Así de fuerte y doradera es la lengua materna. Y justamente, justamente, explicando todo esto que nos está relatando en este primer ensayo recogido en ensayos de Contraconquista, contemporáneo a este relato, es la construcción narrativa de Tres Lindas Cubanas, que da cuenta, por un lado, la historia de los abuelos, cómo se conocen, y cómo era el trato familiar que vivían en un matriarcado realmente, por la abuela, y que, cómo es que, por actividades comerciales del abuelo, se van a España, y ahí nace la segunda hija de este matrimonio, y bueno, nos va a contar toda esta parte histórica, digamos, de la prehistoria, de su prehistoria, Gonzalo Celorio, pero también, toda, cómo, cómo es que la madre, les, la abuela, en este caso, Antonia, les, les, elige los maridos a las dos primeras hijas de, 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 en Cuba. Y cómo es que, justamente, nos va a ampliar muchísimo en esta, en esta novela de Tres Lindas Cubanas, todo lo que tuvo que vivir su padre, todo lo que vivió en Cuba, por qué salen de Cuba, se van a otros destinos, como él mismo estaba empleado en, 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 en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y bueno, por diferencias de sexenios, por cambio, de la presidencia, tiene que regresar a México, donde, eh, van a nacer los últimos hijos de este matrimonio, del cual, eh, procede Gonzalo Celorio, junto con Miguel, Ricardo, Benito, Jaime, y una serie, eh, de, eh, grande, de hermanos, que, que siempre los pone por delante en sus, en su, en su, en sus novelas, por cierto, y, y bien, tres, tres lindas cubanas, está dedicada a sus hermanos, Virginia, Miguel, Alberto, Carlos, Benito, Tere, Ricardo, Carmen, Jaime, Eduardo, y Rosa, la menor. Es la historia, pues, de, de su familia, y es la búsqueda, también, de una, identidad familiar, que va a ser más acuciante, conforme van pasando los años, y conforme va, conformando estos relatos, que duraron mucho tiempo, y que da cuenta, de ello, en el metal en la escoria, del dos mil, para no errar voy a leer, dos mil catorce, eh, el propio Gonzalo Celorio, nos relata, eh, cómo es que, estas novelas, sobre todo, la última, eh, le lleva mucho tiempo, no porque, no porque, no tuviera el material, para, para contarla, sino, porque, eh, fue, de algún, de alguna manera, un proceso doloroso, enfrentarse, a, no solamente, a la historia, de su ascendencia, tanto cubana, como española, sino, a la enfermedad, eh, de, de, de su hermano, muy querido, del hermano Benito, Celorio, que era como un segundo padre, para los hermanos menores, de esta gran familia, Celorio, eh, Benito, había, eh, a la muerte del padre, había, 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 quedado, eh, moralmente, encargado, del sostenimiento, de, la, de, de su madre, y de, y de los hijos, que todavía vivían en la casa paterna, en aquel entonces, y había quedado, moralmente, a cargo de la familia, eh, eh, no siendo el mayor, de los, de los hijos varones, porque, eh, eh, tenía un, un comercio próspero, eh, de, eh, una compañía, que tenía que ver, con programas de contabilidad, que vendía a diferentes empresas, en esta, en esta, en esta compañía, que ahora le pertenecía, eh, Benito, eh, Celorio, había entrado él, el propio Benito, de muy joven, a trabajar de office boy, y había logrado, primero ser, eh, eh, representante comercial, y fue ascendiendo, en la jerarquía, de la compañía, hasta hacerse, de, de la compañía, eh, eh, él era el dueño, era uno de los socios principales, y llegó a ser, el dueño único, de esta compañía, y bueno, todo esto, que fue toda una carrera, exitosa, vamos a decir, lo lleva a, como decíamos, a la manutención, de, de los hermanos, y de la, al, al quedar en viuda, su madre, eh, también de la manutención, de la casa paterna, y entonces, se vuelve una persona, muy cercana, el propio Gonzalo Celorio, de una manera, tan íntima, nos cuenta como, él, y su, su hermano Jaime, Eduardo, y él, desde, y bueno, al principio, todos los hermanos varones, iban a una cantina, en el centro de la ciudad, perdón, eh, iban a una cantina, que tenía, en el club asturiano, no por sus, su filiación española, que nunca la ejercieron, como tal, como descendientes de, asturianos, sino porque quedaba cerca, justamente, de la compañía de Benito, y, eh, ahí se daban cita, todos los jueves, primeros de mes, para, una, una comida, y una charla muy filial, y en donde, empieza, Gonzalo Celorio, a indagar, sobre su propia historia familiar paterna, la materna, ya la tenía, de alguna manera, relatada, con, con lujo de detalle, en esta novela, que fue publicada, en el, en el, en el 2006, eh, y, bueno, le lleva, a, 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 conocerla, de primera mano, por supuesto, de, eh, por la voz de su, de su, de su, de su madre, a quien le ayuda a hacer, eh, a escribir las memorias de su vida, y de su familia, pero también en sus múltiples, eh, viajes a la isla cubana, primero, en una, en, cuando él, era un empleado, de, eh, la Secretaría de Cultura, va, en un primer viaje, eh, diplomático, por llamarlo, de alguna manera, que tenía más características, eh, eh, de, del Ministerio de Cultura, iban a, 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 algunos actos de intercambio del Ministerio de Cultura, con la Secretaría de Cultura, de México, en donde conoce, a su admirado, poeta, eh, Pellicer, eh, eh, y, 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 y a otros tantos, admiradísimos por él, ya, habiendo, eh, estudiado, la obra narrativa, también, de Alejandro, de Alejo Carpentier, perdón, y, y, buscando esas referencias, pero también, eh, al conocer a las hermanas, que entonces, todavía, de, de su madre, la, 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 María, Ana María, perdón, y, 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 Rosita, la, la, eh, las dos hermanas, de, 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 de su madre, Virginia, en Cuba, también le nace el impulso de escribir la historia materna, y, a ser grande, todos estos relatos, de algunos fragmentos, que fueron, fueron, por supuesto, sabiendo de niños, por parte de su madre, y de su propio padre, algunas cosas, no todas, y entonces, empieza a redactar, esta, esta suerte, de, relato, autobiográfico, familiar, pero también, una novela, porque sabemos, que, un autor, evidentemente, no solamente, aún, queriendo hacer una autobiografía, y ser fiel a la objetividad, evidentemente, tiene que, lo está viendo, desde, no puede hacer otra cosa, desde su propia historia, su propia circunstancia, al estar escribiendo, esto, tenemos una suerte, ya, en tres lindas cubanas, de una voz, narrativa, en tercera persona, que se está refiriendo, a, alguien, recordarás, que tu tía, o tu abuela, nace en tal lugar, y pasa esto, eh, una persona, un, un narrador, que le está contando, cuando, presumimos, presumimos, al autor, a Gonzalo Celorio, la historia, de aquellos antecedentes, de aquella, ascendencia cubana, con lujo de detalle, y suponemos, desde un inicio, que quien está relatando, parte de esa historia, es, pues, eh, la madre, Virginia, eh, de Gonzalo Celorio, hacia mediados de, hacia la segunda parte de esta novela de Tres Lindas Cubanas, nos damos cuenta que hay un paréntesis, así llamado, en donde, es un paréntesis, donde la propia madre de Gonzalo Celorio, nos explicita que, está escribiendo, sus, eh, sus memorias, a, por iniciativa de ella, pero también, a instancias de, eh, de una solicitud, de su hijo Gonzalo. También tenemos la otra parte, que nos está contando Gonzalo, el propio Gonzalo Celorio, de sus múltiples viajes, el primero, como decíamos, en una, en una embajada gubernamental, hacia la isla, y las otras ocasiones, en que estuvo, en la isla de Cuba, primero, para dictar, una serie de conferencias, sobre la historia, de, sobre la narrativa, de Alejandro, de Alejandro Carpentier, y en algunos actos académicos, también, de, de Alejandro Carpentier. Pero, eh, entonces, nos está, eh, dejando ver, nos está, eh, compartiendo parte de la historia, de su propia, de su propia familia, de una manera íntima, de una manera muy personal, de una manera muy familiar, todo lo que aconteció, y también, como él va recuperando esa propia historia, y la va, y la va haciendo propia, y como el mismo Gonzalo Celorio, nos va a decir, desde siempre, que esto, más que un testimonio, en Tres Lindas Cubanas, es una, una novela, porque tiene que interpretar, porque tiene que hacer propio, propiamente, el discurso de esta historia, pero, a través de su propia mirada, y, por deducciones, muchas veces, eh, completando la historia, que, que se va presentando, por fragmentos, y ordenándola, de tal manera, que sea, legible, de principio a fin. Es un gran, es un, eh, biógrafo extraordinario, en ese sentido, que logra, meternos a la intimidad, de lo que está relatando, a la vez, que está siguiendo, fielmente, una cronología, que va intercalando, con su propia, con su propia historia, eh, digamos, en un tiempo narrativo, actual, desde esa circunstancia actual, de su propia vida, es que está, relatando, lo que significa, para él, esas raíces cubanas. Ya, en el, en el, metal y la escoria, esta última novela, de Gonzalo Celorio, eh, ha dejado, eh, este testimonio, de la otra parte, de, de su identidad familiar, eh, uno, como homenaje, a su hermano Benito, que era el que, eh, más, del que más tuvo, eh, los testimonios, sobre, eh, la familia de su padre, y, eh, por supuesto, también a su madre, pero, porque, queda, eh, como, como una necesidad, de completar su identidad, antes de que, el propio se está adelantando, a lo que posiblemente, pueda pasarle, en la cuestión de salud. Benito Celorio, que era un gran dialogador, que era una persona, que tenía mucha memoria, que había sido un gran lector, en algún momento, ya sea, hacia su, su adultez madura, va perdiendo la memoria, se va a manifestar en él, una enfermedad, que mucho tiempo después, van a descubrir, que se trata del Alzheimer, y no quiere, el propio Gonzalo, eh, perder esa memoria, esa, por eso, dice él, que su trabajo narrativo, en específico, en estas dos novelas, Tres Lindas Cubanas, y El Metal y la Escoria, son, un trabajo, un escrito, contra el olvido, por eso, al inicio de la novela, vemos este, este poema, Evernes, de, eh, Jorge Luis Borges, eh, como, y, como epígrafe, del Metal y la Escoria, eh, es un trabajo, un ejercicio, de dejar, claro, de dejarse, claro, su propia historia, de poder, indagar, sobre la propia identidad, personal, a través, del relato, de la reconstrucción, de los relatos, de las historias, de la familia paterna, y de la familia, materna, quiero permitirme, leer, algunos pasajes, que dan cuenta de ello, leemos, en el Metal y la Escoria, yo no había, claudicado, de mi viejo anhelo, de escribir, la historia, de mi modesta estirpe, de la que tampoco, se sabía, durante los primeros años, de esas reuniones, se está refiriendo, a las reuniones, con sus hermanos, concluí, la escritura, de una novela, por llamarla, de algún modo, que también era una saga, una crónica de viajes, una autobiografía, un testimonio político, y un ensayo literario, a propósito, de la rama materna, que publiqué, en el año 2006, se tituló, Tres lindas cubanas, como aquel viejo danzón, de Antonio María Romeo, porque se refiere, a mi madre, cuya infancia, y primera juventud, transcurrieron, en La Habana, y a sus dos hermanas, que después, de la revolución, del 59, adoptaron, posiciones políticas, distintas, y tuvieron destinos, disyuntivos, una abrazó, la causa del socialismo, y murió, en Cuba, convencida, de la legitimidad, del nuevo régimen, y otra siguió, el camino del exilio, y acabó sus días, en un asilo, de ancianos, en Miami, pero la historia, de la familia, de mi padre, por desconocida, me parecía, aún más inteligente, y el sigilo, con el que siempre, se habló de ella, cuando se hablaba, no sólo despertaba, mi curiosidad, sino que me obligaba, a desentrañarla, si quería, como sin duda, lo quería, saber de mí mismo, de todo aquello, que de manera atávica, incidía, en mi propia identidad, cuando todavía pensaba, antes de la enfermada, de Benito, que la identidad, una vez conocida, y asumida, era inajenable, así que seguía, tomando nota, de lo que mi hermano, recordaba, y conocía. Y posterior a esto, ya hacia la mitad, del propio texto, de esta novela, vuelve a referirse, en un metalenguaje, sobre, la construcción narrativa, y que lo llevó, a publicarla, y dice así, a lo largo de los años, le he venido abonando, a esta novela, mis recuerdos personales, y los que les he escuchado, a algunos de mis hermanos, los datos que he podido, recabar de mi familia, y del contexto, en que transcurrió, su historia, y muy especialmente, las revelaciones, que Benito, me proporcionaba, jueves a jueves, en el Covadonga. Y al cabo del tiempo, la novela misma, de manera, un tanto milagrosa, que no acabo de entender, ha procesado, toda esa información, que yo he venido, suministrando, para contarme, a mi buena parte, de la historia, de mi familia paterna. Porque fuera, de las experiencias, directas, y personales, que aquí relato, en primera persona, como no podría ser, de otra manera, la historia de la familia, no la cuento, sino que la escucho, o dicho de otro modo, la novela misma, me la cuenta a mí, su escritor. La escucho, sí, como se han escuchado, todas las historias familiares, desde las épocas, más remotas, de generación en generación, para que al pasado, no se lo lleve el olvido. Jaime, Daniel y yo, nos hemos seguido reuniendo, todos los jueves, en el Cobadonga, a las 12 en punto de la tarde, la silla vacante, sigue puesta a la mesa, siempre brindamos, a la memoria de Benito, es decir, en su recuerdo, sí, pero también, a su memoria, que fue prodigiosa, sabia, selectiva, mientras estuvo viva. Conforme avanzo, en la escritura de la novela, les he venido leyendo, a Jaime y a Daniel, las sucesivas versiones, de los capítulos. Ha habido tardes, en el Cobadonga, que se han prolongado, hasta la noche, cuando nos echan, del restaurante, y nos vamos, combinados a bajar, a la cantina, que cierra mucho más tarde, para continuar la plática, con el bastimiento, de sendas tortas, de jamón, y queso, con aguacate, y sus correspondientes, cervezas. Una vez, Carlos, el mesero, rompió las formalidades, y se sentó, con nosotros, a la mesa, para escuchar, algún pasaje, de la historia. Y justamente, fuera de, de la anécdota, nos da cuenta aquí, en esta última frase, como esta, esta novela, este relato, de la historia familiar, de la historia atávica, por muchos motivos, de la historia paterna, de la historia, de la familia paterna, está trazada, en un momento, de, de intimidad, de intimidad, de intimidad, con sus hermanos, y con la gente, que han construido, un discurso familiar, más allá, de, de estos, de estos nexos, digamos, carnales, con sus hermanos, a lo largo de, de muchos años, y que lo han llevado, algunas veces, sobre todo, después de la muerte, de, de su hermano, queridísimo Benito, a caudicar, en algún momento, pero dice, en honor a él, también, tengo que publicar, esta novela. Pues, hemos decidido, eh, charlar, sobre estas, dos, eh, novelas, eh, factura, magistral, porque vemos, una propuesta, muy honesta, una propuesta, de una, factura, realmente, muy bien, trazada, muy bien, lograda, en el sentido, de que uno, como lector, y aquí me, uno a lo que, el propio Gonzalo Celorio, habla, sobre los, lectores, en general, pero en particular, de sus, de sus escritos, el lector, es aquella persona, que puede actualizar, ese discurso, que el escritor, está tratando, de transmitir, el discurso, original, no es nada, sin el concurso, de un lector, que hace propia, la historia, pero, la tarea, del escritor, es, darle las herramientas, al lector, para poder, justamente, hacerse propia, de alguna manera, y actualizar, este, este relato, y, y creo, que en el caso, del maestro, Gonzalo Celorio, se logra, de una manera, majestad, nos dan, las herramientas, tan cercanas, de la, de la familiaridad, del discurso familiar, en muchos sentidos, que nos, hace meternos, hasta la cocina, literalmente, de las múltiples, casas, donde ellos vivieron, donde sus antepasados, vivieron, y nos, deja ver, esta parte, tan humana, de su propia historia, y, me imagino, que ha logrado, eh, reconstruir, su propio, discurso, identitario, personal, a través, de los discursos, familiares, que ha, hilvanado, de una manera, realmente, portentosa, en, ambas, novenas, tanto, en, tres lindas cubanas, como, en, el metal, y la escoria, pues, esta charla, tiene como propósito, como, eh, en la mayoría, de las charlas, que proponemos, en este espacio, eh, invitar, a la lectura, de, estos, eh, autores, grandes, autores, mexicanos, eh, para, concluir, la charla, de hoy, me voy a permitir leer, rápidamente, una, una, reseña, del, propio, autor, gran, académico, como decíamos, eh, permítame, perdónenme, eh, nació, en la ciudad de México, el 25 de marzo, de 1948, cronista, ensayista y narrador, estudió el doctorado en lenguas y literaturas hispánicas, especializado en literatura hispanoamericana, en la facultad de filosofía y letras de la UNAM, ha sido profesor de la Universidad Iberoamericana, en el Centro de Estudios Literarios del Colegio de México, en el Instituto Politécnico Nacional, y en la facultad de filosofía y letras, secretario de extensión académica, secretario académico del Colegio de Letras, y director de la facultad de filosofía y letras, coordinador de difusión cultural de la UNAM, director de literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes, de los universitarios y del Fondo de Cultura Económico, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y del Consejo Consultivo de la Cátedra Alfonso Reyes, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Montaigui, su novela Amor Propio, fue traducida al italiano, colaborador de la jornada semanal, revista de bellas artes, revista de la Universidad de México, sábado y viceversa, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, desde 1993, premio Periodismo Cultural, 1986, por los subrayados, son míos, orden de la cultura nacional, de 1996, otorgada por el Ministerio de Cultura de Cuba, premio de D'Océan, de 1997, por el viaje sedentario, Francia, el premio Universidad Nacional en el Campo de la Creación Artística y la Extensión de la Cultura, 2008, premio nacional de Novela, Impact con Arte y Tessin, 1979, por Irretiemblen en el Sur Centro de la Tierra, premio nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura, otorgado por el Gobierno de México, en 2010, premio Mazatlán de Literatura, 2015, por el Metal y la Escoria, fue elegido, como decimoséptimo director de la Academia Mexicana de la Lengua, para el periodo 2019, y 2023, bien, solo me resta agradecer a todas las personas que están implicadas en estas transmisiones del Espacio Cultural San Lázaro, en primer término quiero agradecer a la doctora María Vázquez Valdés, directora de bibliotecas, por haberme invitado a estar presentes, a proponer estas charlas con todos ustedes, también a los compañeros de la dirección de bibliotecas que están al tanto de todas estas transmisiones, muy especialmente el día de hoy quiero agradecer y darle la bienvenida al maestro Alfonso Morales, que está con nosotros, también colaborando acá en las redes sociales de las bibliotecas y del Espacio Cultural San Lázaro, agradecer, pues, a los compañeros de las dos bibliotecas que, que tenemos administración desde la Cámara de Diputados, la Biblioteca Legislativa y la Biblioteca General, por la que estamos saliendo el día de hoy, y recordarles también que seguimos trabajando en las bibliotecas de la Cámara de Diputados a distancia, recibiendo, no nada más en estas plataformas de Facebook de ambas bibliotecas, de la Biblioteca Legislativa y de la Biblioteca General, todos sus comentarios, sus propuestas, en fin, todas sus comunicaciones, sino también tenemos a disposición dos correos electrónicos, uno para cada biblioteca, el de la Biblioteca General del H Congreso de la Unión, es biblioteca.general.gob.mx, el de la Biblioteca Legislativa, es biblioteca.legislativa.gob.mx, donde recibimos también todas sus solicitudes de información, todas sus consultas de información, las estamos atendiendo vía esos dos correos electrónicos. Y, por supuesto, agradecer que nos sigan semana a semana en estas cápsulas culturales, que en el marco del Espacio Cultural San Lázaro estamos transmitiendo, lunes, miércoles y viernes, por las plataformas de las bibliotecas, pero también por la plataforma de Facebook, de el Espacio Cultural San Lázaro, asimismo se están retransmitiendo estas cápsulas, en el canal de YouTube, Bibliotecas Espacio Cultural San Lázaro, por lo que invitamos a seguir también, en algún momento, nuestros eventos. Estamos trabajando para regresar y darles la atención personalizada que todos ustedes merecen en las instalaciones de las bibliotecas. Por ahora, todavía no es posible, pero estamos trabajando para que en un futuro no muy lejano los podamos recibir en las bibliotecas. Es un gran honor que nos sigan a nosotros, que desde hace más de un año y medio nos sigan en nuestras redes sociales. agradecerles profundamente su presencia en cada uno de nuestros eventos del Espacio Cultural de las Bibliotecas. nada más me resta desearles un inicio y una semana excelente llena de retos y satisfacciones a todos ustedes. Sigámonos cuidando para que muy pronto nos volvamos a ver y que podamos convivir con nuestros seres queridos. mi nombre es Juan Ignacio Alvarado soy el subdirector de bibliotecas de la Cámara de Diputados realmente fue un verdadero placer poderles compartir un poco de estas de estos acontecimientos en mi vida que es la lectura de los autores mexicanos contemporáneos. Hasta la próxima. Hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!